Hasta la fecha ajustan la compra a lo previsto para el año en curso. La adquisición de más del 60% en correspondencia con la etapa ubica a la UB como una de las mejores en la provincia. Nosotros tenemos un plan de 546 toneladas realizadas que hacer dentro del año. Nosotros de esas 546 tenemos hasta el momento hecha 346 toneladas, que eso da un 63%. De esas 346 toneladas están desagradadas en 14 productos. De esos 14 productos nosotros tenemos cumplido hasta la fecha 7. Tenemos próximos a cumplir dentro de este mes y el próximo que viene tenemos dos productos. Ese es como tal el plan general del año. Lograr la compra de la totalidad de los productos que generan en el hogar está dentro de los objetivos que impulsan desde el proyecto Reciclo Mi Barrio. Estamos escogiendo un Consejo Popular donde nosotros vamos a poner la mayor atención posible, donde trataremos de hacer conciencia y de crear culturas de reciclaje dentro de ese Consejo Popular y así extenderlo dentro del municipio. Hoy por hoy del 100% de la materia prima que está generando dentro del hogar, a nuestra base de la mano está llegando un 40%. El otro 60% está llegando a Bular, donde ya esa materia prima pide valor reciclable. Mucha de esa materia prima pide valor reciclable. Esa activos en los requisitos que deben cumplir para la compra, labora otro equipo que revisa la calidad de los productos que hasta la tienda llegan. En el caso de la botella, tiene que venir limpia. Nosotros la clasificamos por tipo de botella. Tenemos unos cuantos tipos de botella. De 700 tenemos unos cuantos tipos. De 1000 también. Esa va ensacada en diferentes sacos, estibada en diferentes pales. Como pueden ver aquí en el almacén, aparentemente estamos regados, pero está como tiene que estar. En el caso de los metales, pues bueno, de igual forma hay que revisarlos. No pueden estar contaminados. En ninguno de los casos, ni lata, ni laminado, ni fundido, bronce, cobre. De igual forma, el caltón tiene que venir ensacado o empacado. No puede estar húmedo. Tres productos de gran valor para la exportación también lo adquieren en la UEB de Comanayagua. En este aspecto tiene incumplida la adquisición. Nosotros estamos intensificando en nuestra UEB el reciclaje de los tres productos que nosotros exportamos, ya sea cobre, bronce y aluminio. Dentro de este último trimestre, esos tres productos han sido potenciados y han tenido un aumento importante de precio. Nosotros estamos empezando a pagar las latas de aluminio con un valor de entre 20 y 25. Hoy se está pagando en nuestro UEB un valor de 45 pesos el kilogramo. En con respecto al cobre, bronce, también fueron otros productos que han tenido un incremento de precio. Ya sea, empezamos a pagar dentro de 35 y 50 pesos y hoy esos dos productos están oscilando entre 50 y 200 pesos el kilogramo. Con eso tenemos en cuenta que nuestro UEB tiene el plan de exportación cumplido y sobre cumplido en un 137% hasta el año. Resta mucho por hacer, pues el reciclaje de las materias primas puede constituir una fuente de ingreso y a su vez ayuda a la economía del país. Guillermo Martínez López, Notisur.